¡Suscríbete al canal! 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 Sí, así es. Por eso les digo a ustedes, hombres, en etapa de apareamiento, joven que me escuchas, únete a la lucha. No se casen, miren cómo me ha dejado el matrimonio, mírenme. ¿Cuántos años creen que tengo? A ver, ¿cuántos tienes? Diecisiete. Diecisiete, no. Así te deja, así te deja. Mira, mira, ahora que estoy en el libro, mira, chotas y chotos. ¿Qué le pasa? Mira cómo me desea, pues. No. Aquí está tu deseo reprimido. No, no, no. Ya no busques más en internet. Hombres, chotas, aquí está. Oye, está acompañada. ¿Qué me importa? Lo conozco. Jorito Villalón, cara. Esto no tienes. Tendrá empanadas, pero no esto. Imagínate que llegue a su casa desnudo de la ñata. ¿Cómo? ¿Usted desnudo? Y le diga, mi amor, he llegado. Sus hormonas como pipoca en microondas deben estar ya. Bueno, pero quisiéramos saber si el problema que usted tenía con su matrimonio era acerca, o a causa de su suegra. Jorito Villalón, ¿qué le pasa? No, la odio, la odio, de verdad. Cálmese. Ya, ya. ¿Has sentido mi odio? No, no. ¿Quieres que repita? No, 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 no. Ya la entendimos todos. La odio a la señora. La odio. La odio. Cambio suegra por Doberman, pago diferencia. No, es que la odio. Si su suegra es una joita, nosotros tenemos la cajita ideal. Funeraria Valdivia. No sea cruel, por favor. La odio, la odio a la vieja. ¿Por qué la odia tanto? ¿Para qué me da a su hija? Yo le pedí, yo le pedí. Su hija era mi suegra, pero con menos edad, nada más. Nada más. Es lo mismo, es lo mismo. La odio a la señora. Ese Walking Dead que andaba en mi casa. Walking Dead. Ese zombie viviente, hermano. Andaba detrás de mí la vieja ahí. Todo le reportaba a su hija. Todo le reportaba. Acaba de levantarse el desgraciado. Acaba de ducharse. Todo le decía a mi hija. Todo. A mi hija, digo, a su hija. Todo. Es que la odio, la odio. Papi, papi, ¿por qué mi abuelita está saltando en el jardín? Callate, trae más cartuchos. Ya. Ha participado en este programa, este, ¿cómo se llama? Walking Dead, ha grabado en Estados Unidos. Bueno, la serie, ¿sabes por qué la han llevado? ¿Por qué? No necesitaba maquillaje en mi suegra. Así. ¡Ay, güelita! La han votado, tercera temporada, la han votado. ¿Y por qué la votaron? Se estaba comiendo a los actores, hermano. Mire, mire, hagamos una cosa. Mejor, deje de pensar en su suegra. Ay, qué fácil dice, cara. Deje de pensar en su suegra. Ja, 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 ja. No, señor, eso no se deja así nomás. Es que no hay en el mundo un hombre que diga, amo a mi suegra. ¿Cómo no? No hay uno que diga... Con seguridad que acá tenemos. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde hay? ¿Dónde, mos Racame? ¿Dónde hay? No hay. Mire ya, levantando la mano. Es un mantenido, cabra. ¿Ajá, ja, 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 ja? No, por favor. Si mi suegra pagara las cuentas, yo también la amaría, pues hermano. Hasta sus placas me pondría bien, en serio. Por favor. Es placas tienen vida propia, cabra. No la odio de verdad Qué linda dice él Olvídela su suegra Está grabada neurona por neurona Con rayos láser Me han hecho una por una mi neurona Su cara la han tallado ahí No se puede olvidar una cara así No se puede He ido a todo lado He hecho psicoterapia Terapia en grupo Orinoterapia He hecho He hecho Rosa Cruces Todo Todo he hecho Todo el Samara He ido al Curaca Blanco Se ha vuelto negro He ido a Siete fumadas poderosas Me han hecho No me diga Hizo las siete fumadas poderosas Sí señor Siete veces me han fumado Poderosamente He ido a pares de sufrir Pares de pagar Todo he ido Todo Todo he hecho Todo Nada Nada He ido hasta Donde este A la zapata No habéis hecho una limpia El Nueve mil dólares No habéis No estará hablando de Alejandro Delius ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? ¡Qué cosa más linda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oye Chotas y chotos Me debo ir Me van a disculpar ¿Cómo que no? He dicho Chotas Juan Carlos No, no Debo irme Bueno Déjeme llamarle un taxi ¿Está bien? No, no, no Ya tengo auto Ah, vino en auto Me he comprado auto Auto marca china Ah, chino Está de moda Harto auto chino hay ahora En el mercado Barato ese Lindo auto Lindo auto Me he comprado Me he enamorado del Bueno Y quisiéramos saber ¿Qué marca es su auto? Es de Wanchoho Wanchoho Perdón Wanchoho Wanchoho Pensé que estaba indispuesto El chino ¿Qué marca es su auto? Ahorita Arroz chaufa Color rojo Carmesía Sí Muy lindo Como tu faja Que no te puedes ver Por tu panza De ese color Todo me aguanta Para eso le pago Entonces Así es Bueno Chistes 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 Pero verdad Entonces Le hago el chiste Y Cree que con eso Enflaqueció Bueno entonces Se nota que les pago Bien en fico Yo mirá Esos cachetes No, más bien No Mirá ¿Cuántos kilos Has aumentado? Tu mujer Me ha dicho Ya no le pague tanto Sale con sus amigos Así me ha dicho Así me ha dicho Callate vos Uno de los amigos Uno de los amigos No en serio Me compraba ese auto Que te decía Wanchojo Wanchojo Hermoso auto Bien moderno Un estilo hermoso El auto Ido a la distribuidora Wanchojo El señor Wanchojo Me ha enamorado de su auto Wanchojo Quiero que me pase ese hermoso Auto marca Wanchojo Oh si Lleve el Wanchojo Lo mejor que hay El Wanchojo Lleve Wanchojo Oh me sentía Un Wanchojo Más de este mundo En este mundo globalizado Ya este Yo tengo mi Wanchojo Manejaba mi Wanchojo Hermano Casi lo devuelvo al día siguiente Pero por qué Si estaba tan contento No funcionaba su radio Ah eso está mal Y un auto sin radio No es auto de caporal Hermano No puede ser No puede ser He ido a la distribuidora Membro del estado Le he dicho Chino cochino Devuelve mi plata Le he dicho Ahora por qué Por qué Abrí tus ojos Para hablarme Caral Lucho Es que parece que Estuvieran escudriñando Desde ahí adentro Hermano Me daba ganas De poner monedas Ahí al chino Devuelveme mi plata Tu Wanchojojo ¿Por qué señor? No funciona No funciona Wanchojojoneado Ya Devuelveme No señor ¿Por qué? No funciona su radio chino Le he dicho Ah me dice Usted es el retrasado Me ha dicho ¿Retrasado usted? Me voy a poner al día Le he metido No Un saque No no De hecho No funciona el radio No 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 Me dice Usted no sabe manejar Esta tecnología china Usted no sabe Este auto es de última tecnología, me ha dicho. Esta radio, usted le dice al cantante y le pone la canción. Ah, no le creo. Eso le dice, ah, no le creo, no. No, me ha dicho ahorita. Le calladito aguanta. Le pago bien. A ver, le digo, chino, hace funcionar tu radio. Tanto que me hablas, hace funcionar. Y el chino le ha dicho, Rafael, le ha dicho Rafael. Y la radio ha empezado. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Le ha metido, hermano. Le ha metido. Qué tecnología que hay ahora. Le ha metido. Oh, hermoso. A ver, pura suerte. Otra vez le ha dicho. Y ha dicho Shakira. Y la radio ha empezado. Así le ha metido. Una belleza. Una belleza. Le he hecho. Después, bebe mi mancho. ¿Qué pasó? Hasta aquí se me va. Deben creer que no tengo piernas. Entonces. Le he hecho. Después, bebe mi mancho. Hermoso. Te voy a beber. Chinito. Te amo. El obvio. Abrir tus ojos. Te voy a amar más. Entonces. Me he ido manejando mi mancho. Hermano. Oh, manejaba. Bocina. Wancho. 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 Los limpia para viso. Wancho. 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 Oh, hermano. Era un mancho. Era con mi polera. I love Wancho. Oh. Así me he ido. He dicho. A ver. ¿Funcionará la radio por ahí? Y el chino era ventrilo. Es que estos chinos hacen de todo, ¿no? Es para desconfiar. De verdad. Eso acabo de inventar. O no, Javier. Por ahí era ventrilo que el chino. De hecho, a ver. Pondré la radio. Y le digo a la radio. Le digo. Iglesias. No, iglesia. Es que mi amigo Pedro está detrás. Iglesias. Y la radio me ha preguntado. ¿Enrique o Julio? Ah, ah. Mira la tecnología. Y le he dicho. Enrique. Ahí le he dicho. Y la radio ha empezado. Podrán pasar más de mil años. Pero no. Oiga. Pero no. Oiga. Qué feo. Cántalo. Lo odio más que a mi suegra, hermano. Lo odio más que a mi suegra. Feo. Grita. No canta ese chango, hermano. Grita. Y su papá. Por eso. Hubiera preferido poner eso. Así me toqueteaba un poco. Entonces. Entonces. Termina la. Termina la canción. Y le digo. Otra canción. Le digo. O digo. Otro cantante. Y le digo. Fernández. Y me pregunta. ¿Johnny? No. Ese es político. Ah. Me ha puesto. Y le digo. Y le digo. Cantante Fernández. Y la radio me pregunta. ¿Vicente o Alejandro? ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Cuál eligen? ¿Ah? ¿Ah? Por allá Alejandro. Vicente. Vicente. Con eso le metes secos, hermano. Hasta el piso le metes con ese, hermano. Lámese el piso ahí. Tequila en el piso. Le metes con eso. Y ese es macho, macho. Con púlbora lo han hecho. De un cañonazo. Su padre lo ha debido. María, ven. Listo. Así ha salido el Vicente. Ah, mire usted. Así lo han hecho el Vicente. O sea. O sea que Vicente sirve para tomar. Para beber. ¿Y Alejandro? No, no. Para los moteles. Para los moteles. Yo le digo. De Fernández. Vicente le digo. Y la radio ha empezado. Por tu maldito amor. ¿Qué le había canción? La metía nada. Llena de sentimientos, además. Gracias, posachos. Yo también me emocionaba. Yo también me emocionaba. Hasta las lágrimas. Me caían mis lágrimas. Estuve por pasar una esquina, hermano. Y un micrero en rojo se ha metido, hermano. Casi me lo guanchojonea, mi guancho. Casi le da al guancho y lo deja chojón nomás, hermano. Qué terrible. Me he molestado, hermano. He bajado la ventanilla. Le he dicho. Inconsciente. Inmoral. Y la radio me ha preguntado. ¿Cristina Kirchner o Maduro? Me ha puesto, hermano. Peor. Me he enojado. He bajado más la ventanilla. Le he dicho. ¿No has visto? Y la radio me ha dicho. ¿Steve Wonder o José Feliciano? Me ha puesto. Peor. Me he bajado. He tirado la puerta. Wancho. Le he dicho. Agradece que no te conozco. Y la radio me ha dicho. Alejandro Delius, artista desconocido. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!